Vamos a la hora que les guste, con mucho gusto Sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero sé estar muy triste Y aquí te vas a quedar Con dinero y sin dinero Aquí es lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono, mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Échale Guanajuato! Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era andar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono, mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Gracias